Cuando uno busca el origen del ajedrez se va a encontrar con un desarrollo que comenzaría aparentemente en el siglo VI después de Cristo ocurriría en la India y este juego ya tenía la estructura básica 8x8 Casillas y había cuatro tipos de piezas la infantería la caballería los elefantes y los carros la infantería se trocó en lo que nosotros conocemos como los peones la caballería se mantuvo tal cual con los caballos los alfiles son los elefantes y las torres van a ser los carros las formas más definidas de esto se produjo en un proceso en el cual primero el ajedrez pasó de la India a Persia a la actual Irán y la estructura de la sociedad persa pasa a ser parte importante del juego el rey y la reina el chá y vizir a través de la conquista islámica el ajedrez pasó a Europa solo en la versión europea la reina se convirtió en la pieza más poderosa la influencia femenina el poder femenino pasó a ser gigantesco en su tránsito por Europa el análisis puede ser muy interesante pero no es fácil pero en todo caso no cabe duda que hubo un cambio radical en ese sentido de alguna manera el ajedrez tomó la forma del feudalismo y a partir de de aquello los alfiles representaron ya no a los los elefantes en realidad sino que la figura es de los obispos las torres son los castillos los caballeros se mantienen por los caballos lo que no ha cambiado prácticamente y de alguna manera entonces vamos a tener una fuerte influencia del ajedrez en Europa a partir de esta conversión de sentido de significado cultural con las estructuras políticas del feudalismo gran parte del desarrollo del ajedrez se va a producir gracias a la difusión que se produce desde el mundo islámico y naturalmente protagónico de aquellos van a ser las zonas del sur de Europa sobre todo el caso español donde se produce una penetración muy fuerte del islam como se sabe durante toda la edad media y eso va a generar entonces la difusión de este deporte ciencia y eso va a generar